Buenos días para todos, un saludo muy especial a todas las personas que están conectados y a los organizadores de este 12º Congreso del Pacto Global, una iniciativa que cada año nos convoca a compartir retos y prácticas de compromiso con la construcción de un mundo mejor sin dejar a nadie atrás. Hoy desde ICI InterColombia nos estamos vinculando a este llamado a la acción a lograr un mundo mejor, más justo, equitativo, sostenible y en paz. Y especialmente esta invitación que nos hace el Secretario General de las Naciones Unidas a enfocar esfuerzos hacia una recuperación por las personas, el planeta y la prosperidad. Nos motiva y nos emociona mucho compartir con ustedes nuestra visión y nuestro progreso en esta senda de construcción de paz, que es un compromiso además transformador desde el enfoque desde los territorios. Les vamos a hablar de eso, de cómo lo hacemos desde los territorios. Y para eso entonces empecemos con contarles que en ICI y sus empresas nos trazamos una estrategia al 2030 que incluso hoy se está expandiendo al 2040. Esa estrategia fue declarada en el 2017 y allí nos trazamos como propósito superior esta frase que es conexiones que inspiran. Es decir, nosotros no solamente transportamos energía, sino que estamos conectando regiones, conectando comunidades, conectando seres humanos e inspirando con esas conexiones. En este rumbo entonces de nuestra estrategia 2030 y de las conexiones que inspiran, esto nos invita a ir más allá de los retos que traen los negocios propiamente, ir más allá de los retos técnicos y hablar en términos más humanos y con mucho más sentido, hablar de vida. Y aquí ven ustedes el acrónimo de esta palabra que nos convoca en esta estrategia y nos inspira a que actuemos impulsando el cuidado de nuestro planeta que está expresado en la B del verde, pero que también seamos innovadores para que generamos impactos positivos y que tengamos el desarrollo de los procesos transformadores y que todo eso lo hagamos a través de la articulación con otros, porque claramente solo no podríamos hacerlos. ¿Y quiénes son esos otros? Pues nuestros grupos de interés, donde están accionistas, trabajadores, clientes, proveedores, sociedad, Estado. Ahora bien, si bien trabajamos con todos los grupos de interés buscando generar ese valor sostenible, vamos a hablar un poco aquí en este espacio en cómo hemos trabajado con la comunidad, la sociedad y nuestros aliados de una forma histórica y sostenida y participativa en el tiempo, también con un enfoque muy inclusivo para que cada uno de nosotros, es decir, comunidad, sociedad, aliados, las empresas, pongamos lo mejor que podemos hacer o hagamos lo mejor que podamos, pongamos toda nuestra expertise y conocimiento a disposición para seguir construyendo una sociedad en paz y un mejor país, y con esto, pues, poder desarrollar también nuestro crecero empresarial, no solamente, digamos, desde una mirada fría de negocios, sino que haga parte de todo este propósito desde nuestra ADN en INSA Intercolombia. INSA Intercolombia, entonces, se los he venido mencionando, pero para dar aquí un poco más de contexto, pues, es la empresa transportadora de energía de alta tensión más importante del país, transportamos energía eléctrica conectando regiones, industrias y hogares en Colombia, ese realmente es nuestro mayor aporte al desarrollo y la calidad de vida de los colombianos y las colombianas, porque el servicio de energía es un servicio público esencial, entonces, el prestar ese servicio de transporte de energía aporta enormemente al desarrollo del país. Para eso, entonces, nosotros tenemos 11.640 kilómetros de redes en operación. Aquí ven el porcentaje de disponibilidad de nuestras líneas, que es muy alto, es decir, están disponibles todo el tiempo estas líneas o estas autopistas de energía para que por allí influya la energía que necesita Colombia, y nuestras redes cubren 403 municipios del país. Con esto estamos, entonces, contribuyendo al logro de los sueños de las comunidades donde tenemos presencia. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para lograr aunar esfuerzos? Como les digo, esto no lo podemos hacer solos y tener una permanencia en los territorios a través de alianzas de largo plazo. Lo primero es focalizar, es de esos 403 municipios donde tenemos presencia con nuestra infraestructura, priorizar y focalizar dónde vamos a estar año a año. Siempre estamos en todas las veredas o unidades territoriales donde estamos construyendo proyectos, digamos, proyectos que estén en etapa de diseño, licenciamiento o construcción. Y ya alrededor de la operación priorizamos aquellas zonas donde necesitamos estar cada año. Por eso ustedes, en ese mapa de Colombia que ven a la derecha, ven unos circulitos donde están las presencias nuestras durante el 2022 con distintas iniciativas y con distintos alcances. Y que hemos trabajado nosotros, entonces, en esta gestión social y en este qué hacer en nuestros territorios. Nosotros trabajamos desde esas líneas de inversión que ustedes ven a la derecha de la diapositiva. Trabajamos en fortalecimiento institucional y organizacional de las comunidades, de las juntas de acción comunal, por ejemplo, de organizaciones comunitarias, de los incluso entes territoriales. Trabajamos temas de educación en todas las esferas, con los centros educativos, pero también con los niños, con las familias, con los docentes, en fin. Trabajamos temas de desarrollo productivo rural, porque obviamente hay que impulsar la economía del campo. Temas de derechos humanos, esa es la otra línea de trabajo de inversión social. Derechos humanos, porque debemos todas, nuestra premisa es la protección, promoción y respeto a derechos humanos. Y para eso tenemos que fortalecer y capacitar a las comunidades para que los puedan conocer y hacernos valer. También hay una línea de inversión en infraestructura comunitaria. Es una necesidad muy sentida de las comunidades en Colombia. Infraestructura, por ejemplo, asociada a puntos de encuentro, salones de unión de la comunidad, o eventualmente alguna vía de acceso, en fin, infraestructura que les ayuda a ellos a mejorar su bienestar. El acceso a servicios públicos rurales es una de las líneas también que trabajamos, especialmente agua y energía en zona rural. Y la convivencia con la infraestructura y la educación ambiental, pues que también es, cuando nos referimos a la convivencia con la infraestructura, es enseñarle a la comunidad, a las regiones, a los territorios, cómo convivir con esas líneas de transmisión a alta tensión. Pero asociado a eso, un tema de educación ambiental y cómo podemos todos convivir armónicamente con el ambiente. Las comunidades, nuestra infraestructura de transporte de energía y todo lo que allí está presente. A través de estas líneas y con estas coberturas, estamos entonces aportando a estos ODS que vemos acá, al ODS 4, Educación de Calidad, a los ODS 16, Pasos y Instituciones Sólidas y a los ODS 17, Alianzas para Lograr los Objetivos. Que como he hecho mención en todo el largo de la presentación, es un eje fundamental y central. Alianzas, porque solos no podemos. Y en este sentido, para el 2022, aquí ven ustedes las cifras de lo que estamos logrando hacer este año. Tener 21 alianzas consolidadas durante este año, cubrir 24 departamentos con esas alianzas, 228 municipios, una inversión de más de 10 mil millones de pesos y beneficiar aquí a los grupos que ustedes ven, a los números de personas, comunidades, organizaciones comunitarias y escuelas. Eso es lo que estamos logrando hoy al 2022. Continuando entonces con ese impacto social positivo, les cuento que además de esas líneas de inversión que ya mencioné, pues esas líneas de inversión se marcan a su vez en algo más macro, que son los programas. Es decir, nosotros trabajamos en esas líneas de inversión a través de distintos programas. El programa para el desarrollo territorial, donde nos juntamos con otros aliados como los programas de desarrollo y paz, organismos internacionales, fundaciones, ONGs, para lograr desarrollar iniciativas. Pero también tenemos los programas de beneficio comunitario, que es un programa que desarrolla directamente la empresa a través de empresas contratistas, con apoyo en empresas contratistas, vereda a vereda, apoyando proyectos que son formulados con las comunidades y los proyectos al final son más una excusa para esa construcción de confianza y de relaciones de largo plazo. Luego, esta obra es por impuestos, que es una iniciativa gubernamental. También nos hemos sumado a esa iniciativa para poder aportar al desarrollo de las regiones, especialmente con proyectos asociados al agua. y apoyo a iniciativas locales. Este es un programa que trabajamos durante la operación y mantenimiento de nuestra red. Lo trabajamos mucho con las juntas de acción comunal y también con algunas alcaldías o municipios. Y nuestro programa sobre servidumbres sostenibles, que es evolucionar el concepto de la servidumbre de transmisión de energía a que sean unas servidumbres donde la vida se permita. Es decir, no es una servidumbre completamente despejada donde solamente está la línea o los cables, sino que es donde hay vida. Vida que pueda convivir, digamos, con esa infraestructura, que se cumplan todas las especificaciones técnicas para el cuidado mismo incluso de la vida, que el servicio se pueda prestar adecuadamente, pero que haya vegetación, por ejemplo, bajo porte, actividades productivas que convivan con esa infraestructura. Y por último, el programa Aprendamos con Eloísa la Teorre, que conecta con eso que menciono, para que las comunidades y propietarios de predios aprendan a convivir con esa infraestructura, pero también de la mano con la educación ambiental. Les mencionaba entonces todas esas iniciativas de gestión social que desarrollamos en ESA Intercolombia, pero para lograr ese impacto social positivo, esto está anclado a unos programas, que son los que ustedes ven en la figura en la diapositiva. Se los voy a contar un poco uno a uno. Tenemos el Programa para el Desarrollo Territorial, que es un programa en el que nos juntamos con otros. Son iniciativas multiactores, donde están por ahí los programas de Desarrollo y Paz, ONGs, fundaciones, para lograr, aunando esfuerzos, un mayor impacto y una mayor cobertura en las regiones. Tenemos el Programa de Beneficio Comunitario, que es un programa que desarrollamos directamente en la empresa. Concertamos con cada comunidad por donde cruzamos con nuestras líneas de transmisión de energía en la etapa de construcción de nuestros proyectos. Concertamos programas y proyectos con las comunidades de beneficio, para su propio beneficio. Pero los proyectos al final son más una excusa para la construcción de confianza y relaciones con esas comunidades. Luego está el mecanismo de obras por impuestos, que es un mecanismo definido por el gobierno, pero al cual también nosotros nos sumamos. Ya desarrollamos un primer proyecto aportando en la Guajira con un sistema para el suministro de agua potable en un sector rural, y ahora vamos a desarrollar otro para mejorar un acueducto en el municipio de El Copey. Tenemos además el apoyo a iniciativas locales, que son ya alianzas directas, conjuntas de acción comunal o con algunas alcaldías durante la etapa de operación y mantenimiento, para desarrollar proyectos de beneficio para ellos. Cero vi hombres sostenibles, que busca desarrollar debajo de nuestras franjas de servidumbre a la línea de transmisión vida, ¿cierto? Vida que conecte con el cuidado de los ecosistemas, con usos productivos del suelo alternativos, entre otros. Pero que haya vida allí en esas servidumbres de paso de energía. Y por último, aprendamos con Eloisa Latorre, que a lo que nos invita es a que convivamos en infraestructura, comunidad, medio ambiente de una forma adecuada y conectada también con el cuidado ambiental de los recursos naturales. Todos estos programas y estas líneas que les mencioné buscan siempre que, digamos estos tres énfasis, que estemos aportando de cualquiera de las formas a la reactivación económica sostenible, especialmente con lo que les he mencionado de servicios públicos rurales como agua y energía, pero también tenemos un énfasis transversal que es la equidad e inclusión. Todas estas líneas y programas siempre tienen ese enfoque de equidad e inclusión. Y además el enfoque de que estemos con todo lo que desarrollamos protegiendo los recursos naturales. Igualmente hay dos programas sombrilla, que son programas de ESA y sus empresas y que cubren todo esto que les he contado. Conexiones para el desarrollo y el voluntariado corporativo. Continuando entonces sobre esta invitación que nos hace también el Pacto Global, hablar de Paz y de los ODS, entonces les cuento que esos programas, especialmente el que les mencioné, que se llama Programa para el Desarrollo Territorial, tuvo un reconocimiento por el aporte que hace el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, específicamente aportando a la reducción de violencia contra niños, al acceso a la justicia, a la participación y representación, al fortalecimiento de los procesos participativos, a temas de anticorrupción, transparencia, promoción del Estado de Derecho y reducción de la violencia y tasas de mortalidad. Y aquí en este recuadro, no los voy a leer, están distintos programas que estamos trabajando actualmente con enfoque específicamente de paz. Lo que quiero mencionarles es que son muchos. Y esto no lo hacemos para contarles lo que estoy aquí compartiendo, qué hacemos desde Isinter Colombia, sino para que esto sea una motivación, una invitación a que juntos logremos y sigamos trabajando e inspirando a otros en esa construcción de paz y logremos esos objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, hasta aquí les he contado un poco lo que hacemos, pero también quiero hacer énfasis en el cómo. Cuando nosotros trabajamos con las comunidades, no solamente, digamos, proponemos, sino que escuchamos. Es una lectura de abajo hacia arriba. Que lo que hacemos conecte con los propósitos estratégicos de la empresa, claro que sí, pero que todo esto salga de propuestas de los territorios, de lo que ellos ven, de lo que los... Pues al final las empresas somos las que llegamos un poco como coráneas a las regiones, pero ellos son quienes conocen sus entornos, sus necesidades, y eso hace entonces que ese crecimiento y esa propuesta de abajo hacia arriba haga que estos procesos y iniciativas tengan éxito en el tiempo. Para eso, además, eso lo hacemos con un enfoque de construcción de confianza. Estamos convencidos de que estas relaciones son tejer lazos entre seres humanos y para eso, pues, desarrollamos distintos procesos participativos y de consulta durante toda la operación de nuestra infraestructura. Tenemos procesos de consulta previa, rondas de relacionamiento, distintos espacios de información y participación comunitaria que ustedes ven allí las cifras, no las voy a detallar, y además también estamos trabajando en la divulgación de planes de gestión del riesgo. Todo esto de una forma permanente y anticipada, teniendo siempre como centro el diálogo y la construcción de relaciones genuinas y de confianza. Ya para cerrar, reitero con lo dicho al inicio de esta presentación, desde ISA Intercolombia, nos vinculamos a ese llamado a la acción para lograr un mundo mejor, más justo, más equitativo, sostenible y en paz. Pero sobre todo queremos invitar a esa construcción de confianza entre los distintos actores que conformamos la sociedad de forma que logremos esa conexión con la vida. ¡Gracias! Gracias.